El pasado martes, concejalas de Euskal Herria Bildu en Baracaldo, hicimos una visita al recurso invernal para las personas sin hogar en Baracaldo, que está situado en el poliportio de la Cesarre. El motivo de esta visita era contrastar las informaciones que nos habían llegado acerca de las malas condiciones de las usuarias y para nuestra preocupación esas informaciones se han confirmado. Intentamos hacer una visita de manera oficial, pero no hemos podido hacerla, por lo tanto decidimos bajar al sitio. Y sí es verdad que lo que observamos es que las mujeres duermen en una situación muy precaria, ya que duermen en uno de los vestuarios que tiene contiguo en el mismo vestuario unas duchas y por lo tanto cuando se ducha se moja el suelo y se mojan las colchonetas. Solo hay plazas para cuatro mujeres, pero sí nos dio una sensación de semi-hacinamiento, ya que no tiene ningún sitio para poder maniobrar ni para poder moverse. Respecto a los hombres sí que observamos cómo duermen en un tatami muy duro, duermen en un gimnasio más amplio porque hay más plazas para hombres y sí observamos cómo no hay una alternativa en el que estas personas que pasan la noche ahí puedan dormir de una manera un poco más digna de la que lo hacen actualmente. Más allá de eso, los espacios donde cenan ellos o donde toman una especie de café caliente y demás, cuando entran a las nueve de la noche está sucio porque no se hace el servicio de limpieza. De ahí sí que nosotros reclamamos que se ponga algún tipo de protocolo en ese sentido, pero lo que más nos preocupó es la sensación de ausencia de control por parte del ayuntamiento a la asociación que explota el servicio. Se destina dinero público para que las personas sin hogar no duerman al intemperie en la calle, pero no se lleva ningún control, no se hace ningún seguimiento desde nuestra perspectiva, ya que si estamos en la situación actual totalmente indigna, sobre todo en el caso de las mujeres y desde el ayuntamiento no se pone ningún tipo de recurso.